Sin dolor, lleno a la mente a pensar, a su caminar, a su corno, a su herpes por el padrero, y su cuerpo quebrantado. En la exilio estoy preparado para entrenar su final, a tu bando de esperanza, la gente que morirá. En la exilio estoy preparado para entrenar su final, a su herpes por el padrero, y mi corazón salvado con cargo con su amor, quebrantado en su cargo, el descono incibirse. Música 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 Música